bueno hoy vais a flipar con todo lo que he comprado porque me he venido arriba mucho he comprado de un montón de tiendas así que nada quedaros porque lo tenéis que ver soy esther bienvenidos a mi canal bueno pues vamos a empezar con peco he comprado cuatro cosas pero las he visto súper bien de precio y creo que es lo que debería de enseñaros primero he comprado estos tres juegos de de secamanos vale me han costado 250 y van este era el algodón son los tres distintos este algodón también de cuadritos y este el algodón pero de nido de abeja y el otro tipo de y este es más grandecito creo que cada uno es tiene un tamaño no lo sé no se ha abierto aún pero como lo ves aquí parece que cada uno tenga un poquito más grande que el otro ya os lo diré así que nada estos se van para la cabaña luego también he cogido este macetero vale súper bonito es de cerámica de barro y este me ha costado 3 euros es que desde que hice el blog de placa la verdad es que me he venido arriba y he comprado un montón más y me hacen falta ahora maceteros entonces he comprado muchos maceteros también este de peco es también me ha costado tres euritos y lo bueno de este macetero es que dentro lleva esto de plástico que así no se mancha esto ni se moja la rafia o el papel que no sé si es de la rafia o papel y me ha parecido muy guay por tres euritos súper guía luego he comprado también este es un reposa cacerolas o para dejarle cosas calientes encima de la encimera este este está está con descuento vale valía 250 me ha costado un 80 y es de la misma colección de lo que compré hace poco para para la cabaña que era un frutero y el portarrollo por ese precio digo no merece la pena me lo llevo y tengo ya otra parte del conjunto y este se va para la cabaña también y luego lo último de pezco fue el capricho pero bueno es precioso es de macetero que es para colgarlo vale es de cerámica luego lleva los detalles de las bolitas de madera y la cuerdecita entonces este bueno me ha costado este me ha costado 5 euros para lo que es es una monada y yo lo veo súper bien de precio este se va para la cabaña lo colgaré de allí con una planta artificial porque ya sabéis que allí una planta tipo esta es de Ikea tengo que comprar una de estas dos y lo pondré allí porque allí sólo tengo plantas artificiales dentro porque no tengo luz cuando lo vamos cerramos todo de luz entonces sólo puedo tener allí artificial así que nada esta es la de la de pezco este mi favorito no 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 Gracias por ver el video. 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 Bueno, otra chorradita también, pero me ha encantado. Son estas servilletas que las voy a dejar para, no sé, vieja, para brindar, que son de Jack Russell. Van troqueladitas, me parece que son súper chulas. Y me han costado también un eurito. Super guay. Les he comprado dos paquetes. Van 12 en cada una, 12 servilletas. Más cositas. Bueno, un juego de pintas de estas, que es que siempre viene genial para tener en la cocina. Las dividí en dos, me dejaré una parte aquí y las otras para allí. Más cosas. Otra chorrada. Se me había roto el llavero que tengo. Y bueno, me he comprado este llaverito, que son unas converse con lentejuelas. Muy guay, que se llevan este año mucho las lentejuelas. Y esto me ha costado un euro. A ver, más cosas. Luego, he comprado dos bastidores de estos, porque a mí me encanta pintar y dibujar. Ya os iré enseñando cosas por el canal. He visto estos lentes y digo, jorís, es que además se les ve la tela, se les ve de muy buena calidad. Me ha costado 2,50. Si lo veréis ahí, 2,50. Yo he comprado dos y lo que os me gusta son redondos. Porque siendo así redondos, dan un juego increíble. Ya no es el típico ácido rectangular. Así que nada, ya os enseñaré lo que voy a hacer aquí, que ya lo tengo en mi cabeza. Vale. También compré este portabelas, este vasito portabelas que lleva la rafia por aquí. Me parece muy mono. Yo creo que este lo he visto en otro sitio, muy parecido o si no igual. A mí me lo recuerdo. Pero nada, este me ha costado 2,50. Y nada, lo he visto súper bien. Compré para meterlo aquí, esta vela de coco, por un euro. Y ahora nos vamos por los jarrocitos y decoraciones de cerámica que he comprado un montón. Bueno, primero este. Me parece muy, muy chulo. Vale, no sé si lo veis bien. Así. Es ranchito, con la boquita así. Este me ha costado 2,50. Vale. Y siguiendo el conjunto, porque mi idea es ponerlos todos juntos, he comprado este de aquí, que va estrelladito, muy chuli, más pequeñito y con la boquita más fina. Y luego este, que es como un poquito, imita un poquito al cactus, ¿no? Parece que imita un poco al cactus. Pues bueno, mi idea es poner los 3, los 3 botellizos juntos. Algunos llevarán flor y otros no. Ya os enseñaré cómo van a quedar. Pero, ya ver, por 4,50 tienes este conjunto de los 3 jarrocitos. Hay en otros colores y hay muchísimos para elegir. O sea, yo cogí estos al final porque los vi distintos, ¿no? Entre ellos y me hizo gracia las diferentes texturas y los diferentes tamaños. Pero tenéis en distintos colores y, bueno, un montón de jarrocitos y esto y un montón. Y luego, por último, cogí esto, que es para colgar este ciervecito, que realmente es para colgarlo. Lo que pasa es que yo no lo voy a colgar. Entonces, esto se lo quitaré el enganche este que lleva aquí, se lo cortaré con unas tenacillas y ya está. Porque yo lo quiero dejarlo así. Nada, me ha parecido súper guay. Este me costó 2,50. Y es muy, muy básico, pero muy, muy chulo. Así que, nada, estas son mis compras de ten. Ahora vamos con las siguientes. Ay, perdón, que se me olvidaba. Bueno, ya todas las tiendas están indadísimas de todo lo de Navidad. Yo me quería resistir a no comprar absolutamente nada de Navidad hasta que, bueno, sí. Tengo que comprarme el árbol porque el árbol el año pasado lo tiré porque estaba mucho chupillo, no me gustaba ya. Y tal y como lo desmonté, lo tiré y dije, al año viene otro más bonito y más grande. Bueno, no quería comprar nada porque tengo un montón de cosas. Todos los años sí que es verdad que compro una o dos cosas más que se añaden a la colección general. Pero el día había muchísima cosa, o sea, dos pasillos o tres, como todos dedicados a la Navidad. Yo ya os digo que yo comprar tan pronto, estamos en octubre, comprar tan pronto cosas de Navidad no me hace gracia. Pero bueno, al final caí, solo compré esto, pero me pareció también muy guay. Son unos pingüinos para colgarlos en el árbol de madera. Yo casi toda la temática que tengo de Navidad es casi todo de madera, con distintos tonos y tal, pero son todos de esta línea. Y nada, estos costan un euro también y van como tres, tres figuritas. Y nada, ahora sí, hasta aquí peco. Hasta peco no. Hasta aquí Teddy. Bueno, ahora os voy a enseñar unas compras que he hecho en Pull&Bear para mi hijo. Suelo enseñar más cosas de chica porque compro más para mí, pero bueno, también entiendo que igual que yo tengo a mi hijo, vosotros igual tenéis novios o lo que sea. Mira, lo tenemos aquí. ¿Qué pasa, Davidito? Tú siempre tienes que salir en todos los vídeos, ¿eh? Bueno, os enseño las compras que he hecho a Héctor, que es lo que me ha pedido, porque ha sido como una lista de Navidad, quiero esto, esto y esto. Y ha ido a la tienda directamente con las referencias y se lo he comprado. Y es una, esta sudadera, ¿vale? Que es de la línea de Naruto. Son unos dibujos que a ellos los gustan, yo no los veo. Es como gris, está en varios colores y por detrás es por donde está más chula. Tiene como un dibujo de manga, una capucha, lleva adelante para meter las manos y los dibujitos estos. Esta me ha costado 29,95. A ver, no, 29,99. Y nada. Bueno, esta no os la voy a enseñar porque se la va a poner Héctor y yo no. Pero bueno, tienen cosas muy guay, se empuran bien. Le he comprado también esta gorra de Ricky Morty, ¿vale? Que también le gustaba mucho. En la web parece beige, lo digo porque en la web parece beige. Al natural es como un marrón desgastado. A la chica de mí nos ha costado un montón encontrarla en la tienda porque buscábamos la de la foto y no era el mismo color. Y esta ha costado 12,99. Muy guay también. Y luego le he comprado también, que ha ganado por ponerse collares, quería estos tres collares, que es uno plateado, otro negro y otro dorado. Supongo que lo habrá cogido por el negro y el plateado porque dorado él no se pone nunca. Y estos dan los tres y me han costado 7,99. Y ahora mis súper compras, que estoy súper contenta. Hice un pedido de ASOS el otro día, me ha llegado muy muy pronto. Y bueno, primero, esta súper gorra, que ya la he estrenado, no he podido aguantarme. Es de Puma, es la gorra ES, creo que se llama ES. Y me ha costado 9 euritos. Queda súper chiqui. Me gusta porque, bueno, iba buscando realmente la que pone Puma aquí, ¿vale? La quería blanca, eso sí lo tenía súper claro, que la quería blanca. Pero vi esta que lleva el Puma, o sea, con el relieve del Puma y no lleva nada más. Y me pareció súper bonita, súper bonita. Porque es que está súper abultado el Puma. No se aprecia en la imagen, pero está muy abultado. Entonces queda muy muy guay. Y estoy súper contenta. Bueno, lo único malo, pues que ya la he manchado de maquillaje. Pero bueno, eso ya está implícito en el blanco. Pero bueno, la veo súper ponible y súper chula. Más cosas de ASOS. Me compré también, aquí está, un delineador. Que lo veo muy gracioso porque es de la marca Revolucion. Y me gustó mucho porque lleva doble punta. Se supone que una te hace la punta más gordita y la te hace más fina. Nada, la probaré y os lo diré porque no la he probado todavía. No la había ni siquiera abierto. A ver, voy a sacarlo. Pero vamos, no creo que tenga mayor misterio. Y esta me ha costado el 4 con algo. No ha llegado a 5 euritos. Vale, esa es una fina. Y esta es como más gordita. Está muy guay. Ya os diré. Bueno, y ya la súper compra. Estoy emocionada porque quería una chaqueta. No encontraba en ningún sitio lo que yo más o menos quería. Y yo creo que... Bueno, y esta chaqueta es como si todo lo que yo quería lo hubieran metido en una batidora. Y hubieran hecho así y hubiera salido la chaqueta. Nada, es esta, ¿vale? Quería una chaqueta de tres cuartos, negra. Es de la vaquera desgastada, negra. Luego lleva borreguito por dentro. Es de la marca Topshop. Aquí está. Y nada, ahora me la pondré y la veis. Lleva aquí en la manga el vueltito de borreguito. Va toda forrada de borreguito por dentro, ¿vale? También lo puedes poner así. Yo me la cogí en la tarea 44, pero os tengo que advertir que es muy oversize. O sea, yo creo que si me hubiera cogido la 42 me hubiera estado bien. No tan oversize como va a estar esta, pero me hubiera estado bien. Va botonada delante. Es que es muy grande. Va botonada. Y bueno, ahora os la enseño que la vais a ver muchísimo mejor. Bueno, pues aquí está la chaqueta. No os lo he dicho antes, me costó 97,99 en ASOS, ¿vale? Es de la marca Topshop. Nada, las mangas te las puedes dejar así o te las puedes quitar el borreguito. Pero a mí me queda la manga así, súper, o sea, no se me ve la buena. Es la talla 44. Es lo que os he comentado que es muy oversize, ¿vale? Es muy oversize. Esta también es súper calentita, que va toda con borreguito forrada por dentro. Nada, ahora solo espero que llegue el invierno por fin a Valencia, porque... Bueno, estamos en una corta. ¿Y qué más deciros? Ah, que también lo que más me ha gustado, ¿vale? Aparte de que es tres cuartos, entonces te tapa bastante el culete y eso. Es que es súper versátil. Yo la veo súper versátil, porque igual te la puedes poner con un vaquero, zapatillas y una gorra. O cambiártelo y ponerte un poquito más arreglada con un sombrero, como este que me compré de la hace poco, de Parfois. Y una bota, que ahora mismo no me cambio, pero... Una bota, un vaquero o un pantalón cargo. Esta chaqueta me va a darle la vida. Bueno, y también comentaros que si os gusta, daros prisa, porque no quedaban absolutamente casi te yacía. O sea, que yo, 44 creo que ya no quedaban. Igual si ponéis recibir alerta y cuando las vuelvan a tener os la puedan enviar. Pero ya os digo, no quedaban casi prácticamente ya tallas. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, pues hasta aquí todas las compras. Que han sido muchas de hoy. Nada, espero que os haya gustado. Lo que siempre os digo, si os gusta el canal, por favor, suscribiros. Y darle un me gusta a los vídeos, porque YouTube los me gusta, los valora mucho. Y nada, nos vemos la semana que viene, que no sé exactamente lo que voy a hacer. Lo tengo que pensar aún. Creo que va a ser un vlog de deco. Es de aquí de cambios que voy a hacer en casa. Así que nada, nos vemos la semana que viene. ¡Chao!